saludos amigos dios les bendiga les habla cristian vadillo aquí nuevamente en otro vídeo más desde el jeep un día caluroso aquí en moca puerto rico la temperatura ahora mismo son como las tres y media de la tarde está como a 94 grados esto es un horno estamos acá desde el jeep ya que en la marquesina pues hay un poquito de ruido mi abuela está escuchando la radio el radio citó que ella siempre escucha tiene el volumen un poco alto están poniendo música y de los vídeos night fever ser de night fever y esas cosas y para evitar el copyright pues me viene para acá para allí aunque tenga que sudar un poquito aquí que la calor está tremenda y esto parece un horno parece un sauna pero estamos aquí con ustedes porque quiero grabar contenido ya que hoy no vamos a estar realizando transmisiones en vivo hoy no haber noche de textulia hoy vamos a estar hablando sobre un tema que hacía tiempo que no tocábamos que formaba parte era un tema frecuente de la pasada temporada cuando hacíamos vídeos en relación a ciertas prácticas ciertas manifestaciones dentro de los círculos pentecostales y carismáticos así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre estas manifestaciones que se dan dentro de los círculos pentecostales como lo es el hablar en lenguas el danzar en el espíritu el descanso en el espíritu cuando las personas caen hacia atrás hay una especie de estado semi dormido que ellos llaman descansar en el espíritu vamos a estar hablando de esas de esas manifestaciones que vemos allí que lamentablemente en muchas ocasiones se ha presentado como una manifestación del poder sobrenatural de dios o sea dentro de muchos círculos pentecostales específicamente acá en el área del caribe en puerto rico estas expresiones corporales desenfrenadas catárticas de histeria colectiva pues tienden a ser interpretadas por estos círculos religiosos como manifestaciones de poder y de autoridad aquí en puerto rico hay muchos líderes que vienen de un trasfondo donde este tipo de comportamiento era muy muy presente por ejemplo en el evangelista pentecostal el fenecido evangelista pentecostal guille ávila vemos vídeos y prédicas de cuando él estaba en su apogeo donde él comenzaba a alegadamente hablar en lenguas hablar en otros idiomas y comenzaba a brincar y a sacudirse y esto fue visto por muchos dentro de ese movimiento como una señal divina una manifestación divina de que dios estaba manifestando si estaba obrando poderosamente en guille ávila y muchos evangelistas hoy en día pues que están imitando ese comportamiento ya que crecieron siendo enseñado de que así es que se mueve el poder de dios y hoy en día pues tenemos gente como eddie ribera candelita eddie ribera candelita quien es un famoso ya pastor pentecostal de aquí de puerto rico tenemos gente como benicio molina tenemos gente como waldo lópez júnior y un sinnúmero de otros predicadores y evangelistas reconocidos dentro de esos movimientos que cuando usted ve sus mensajes sus enseñanzas sus prédicas vemos que es poco el contenido bíblico el contenido didáctico y lo que abunda son expresiones emocionales desenfrenadas frenéticas estéricas vemos a estas personas que comienzan a gritar de manera eufórica comienzan a correr a brincar a estremecerse comienzan a supuestamente hablar en lenguas comienzan a gemir a llorar y comienzan a contagiar a las personas con esa histeria colectiva que pasan de mano de persona en persona y todo el mundo entra en un pandemonium en una histeria colectiva pensando que dios se está manifestando con poder en ese lugar esto le llaman los cultos de fuego de unción y de poder le llaman a estas cosas en ocasiones utilizan espadas espadas de embuste y comienzan a decir que ese es el poder de dios comienzan a soltar palomas porque las palomas la ven como símbolo del espíritu santo que en fin comienzan a correr usted ve los vídeos y usted va a saber de lo que estoy hablando como 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 tratamos esto dentro de lo que es la fe cristiana pues si podemos ver manifestaciones de gozo de alegría en ocasiones se canta emocionadamente se llora se gime se cae de rodillas se alza en las manos y eso está muy bien muy bien son expresiones emocionales nosotros seres humanos somos seres emocionales y en esas expresiones emocionales pues nosotros descargamos todo todo nuestro ser y comenzamos a glorificar al señor y comenzamos a adorar a dios y hay una comunión en entre dios y nosotros el espíritu santo que es muy bonito ahora el problema en los extremos los extremos ahí está el problema y eso es lo que en este canal nosotros hemos criticado en muchas ocasiones que ese tipo de expresiones emocionales no se hacen de una manera como te digo normal sino que es algo fuera de control y cuando se sale de todos los parámetros de control ya ahí yo no puedo decir que eso es una manifestación del poder de dios sino algo más bien psicológico colectivo algo emocionalista algo no muy distinto a lo que vemos en otros cultos en otras religiones donde también se dan ese tipo de manifestaciones cuando la persona pierde pierde la conciencia y comienza a hacer movimientos bruscos corporalmente como si estuviera bailando como estructura danzando lo que ellos llaman danzar en el espíritu en otras religiones se le llama montar al santo por ejemplo las religiones yoruba la santería el vudú candomblé un banda a eso le llama montar al santo a través del ritmo de los tambores la persona entra en un estado estático de catarsis y comienza a moverse a gritar y comienzan a canalizar espíritus lo mismo sucede dentro del movimiento pentecostal ya que vemos que cuando ellos comienzan a actuar de esta manera cuando comienzan a danzar supuestamente en el espíritu ellos alegan que el espíritu santo los está poseyendo se los está haciendo realizar ese tipo de movimientos bruscos son poseídos por el espíritu santo y comienzan a canalizar el espíritu santo con brincos y saltos y alegadas lenguas que esas lenguas pues no son lenguas como las que describe la biblia por ejemplo ellos dicen que en el día de pentecostés pues llegó el espíritu santo y lo que vemos hoy según ellos es lo mismo que ocurrió en estos capítulos 2 en el día de pentecostés lo cual no es correcto ya que en el día de pentecostés de acuerdo a la biblia en estos capítulos 2 cuando llega el espíritu santo los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas se mencionan sobre 15 a 18 idiomas que hablaron de personas de diferentes nacionalidades que pudieron escuchar el mensaje de cristo en su lengua materna ahí podemos ver claramente lo que es una manifestación del don del espíritu santo de hablar en otras lenguas idiomas dialectos entendibles no palabras sin sentido que no llevan a ninguna edificación consolación o exhortación como nos dice primera de corintios capítulo 14 que nos dice que si hay una manifestación en la iglesia del don de hablar en lenguas estas lenguas deben ser comprendidas deben ser interpretadas para que las demás personas pues sean edificadas y puedan glorificar a dios también y que eso otro problema que vemos dentro de los círculos pentecostales todo el mundo está diciendo que hablando en lenguas a la misma vez no hay intérprete no se lleva el orden establecido en primera de corintios 14 donde dice que si hay alguien hablando en lenguas tiene que ser dos oa lo más tres y por turno y debe haber alguien que interprete para poder llevar orden en ese culto porque de lo contrario habría un desorden y el mismo apóstol pablo dice que dios es un dios de paz no es un dios de confusión y el término confusión es a catastasia a catastasia significa desorden barullo ruido alboroto dios no se manifiesta de esa manera entonces el espíritu santo es ordenado si pueden haber ocasiones donde el espíritu pueda provocar erupciones emocionales sí pero no es algo como se presenta dentro de estos movimientos donde prácticamente se forma un sal para afuera un revolú usted vea los visuales de los rabacucu vea lo que sucede aquí en puerto rico en los cultos de dir y ver a candelita y usted va a ver que lo que estamos diciendo es correcto y dentro de estos círculos pentecostales aquí en puerto rico hay mucho emocionalismo hay una combinación de factores que llevan a que las personas entren en estos estados de histeria colectiva las creencias que hay sobre la profecía sobre los dones del espíritu santo que no es muy distinta a lo que vemos en el espiritismo a lo que vemos en la santería en el umbanda en el nombre sabe que todo es como muy animista entonces pues no dice contra pues no hay una diferencia entre lo que es realmente de dios y lo que es pagano porque entonces si es como lo presenta el pentecostalismo pues sería lo mismo exactamente a lo que hacen los paganos a lo que hacen los brujos los espiritistas que canalizan espíritus y que danzan que supuestamente hablan en otras lenguas sabe que hay que tener mucho cuidado con estas cosas con estos desenfrenos y erupciones descontroladas y mira y la biblia nos dice en primera de juan 41 que no podemos creer a todo espíritu sino que tenemos que probar los espíritus es un llamado al discernimiento el apóstol nos dice tenemos que dar cuidado con estas cosas porque podríamos estar atribuyendo le cosas al espíritu santo que no tienen nada que ver con el espíritu santo sino que son el producto de estados alterados de conciencia el frenesí en la historia colectiva en la sugestión en el trance porque muchas de estas personas entran en trance son sugestionados muchos de ellos son sugestionados por los predicadores o por el ambiente en el cual se están rodeando o también pueden auto sugestionarse para auto inducirse a los estados catárticos o al trance donde comienzan a brincar a descontrolarse y hay una adicción a eso porque dentro de ese momento de trance se liberan hormonas del cerebro de la serotonina la oxitocina y otras más entonces comienzan a drenar y la persona comienza a entrar en ese estado y siente una necesidad constante de entrar en ese estado para tener alivio emocional ya que en ese lugar es donde en el cerebro hay una parte del cerebro que es el sistema límbico donde se se como se dice es ahí donde se acumulan todas las cargas emocionales y en los estados de catarsis de trance la persona comienza a liberar esas cargas y esas angustias reprimidas y entonces pues se vuelven adictos a eso y comienzan a confundir ese estado catártico con la obra del espíritu santo y comienzan a atribuirle el desenfreno la histeria los gritos al poder de dios y miren yo soy cristiano yo creo en el poder de dios creo en el poder sobrenatural de dios lo que habla la biblia de los milagros de jesús de la sanidad yo creo en eso firmemente pero brincar sacudirse actuar de una manera desenfrenada y alocada en ninguna parte es presentada como una obra o una manifestación o un fruto del espíritu santo en galatas capítulo 5 versículo 22 al 23 se nos dice cómo es el fruto del espíritu cómo es que se manifiesta el espíritu santo y este tipo de comportamientos desenfrenados no forma parte de esa lista y usted nunca va a ver a jesús actuando de esa manera cuando predicaba a las multitudes ni a pedro ni a pablo ninguno de los apóstoles comenzaba a actuar de esa manera todo lo contrario ellos predicaban lo más lo más juicioso y prudentes posible porque sabían que había una audiencia que los estaba escuchando no podían actuar de una manera que pensarán que estaban locos el mismo apóstol pablo lo menciona que si entra una persona y ve que todos están hablando en lengua va a pensar que están locos sabe tiene que haber un orden tiene que haber una prudencia tiene que haber sabe un sano juicio o sea un culto racional no un culto irracional otra cosita que quería mencionar además de la sugestión es que bueno vamos a entrar la sugestión la sugestión es cuando las personas comienzan a sugestionarse por inductores los inductores como que en esta noche se va a manifestar el poder de dios alza tus manos recibe la unción recibe el poder entonces la persona en su mente va envolviéndose en la sugestión del predicador o del lugar y comienza a sentir y a confundir eso que siente con lo sobrenatural del espíritu santo en muchas ocasiones así no estamos diciendo que el 100 de los 100 por ciento de los casos sea así porque hay ocasiones donde si el espíritu santo puede obrar porque el espíritu santo es soberano independientemente el lugar donde uno esté dios puede obrar ahora muchas de las cosas que vemos hoy en día son el producto de creaciones artificiales la creación de ambientes artificiales emocionalmente cargados para hacer pensar a la gente que hay que esos sentimientos que son escalofríos que esas corrientes en el cuerpo son evidencia del espíritu santo ahí es donde está el problema porque entonces hay una manipulación emocional una manipulación psicológica una manipulación espiritual que debemos tener cuidado debemos rechazar porque el espíritu santo obra de manera soberana sin la intervención de ningún tipo de manipulación como hacen estos predicadores estos evangelistas modernos dentro de los círculos pentecostales y carismáticos y otra cosita es el toque de charcot cuando vemos estas personas que le ponen las manos y caen hacia atrás en el descanso del espíritu como ellos le llaman en realidad eso no es algo que vemos en la biblia o en la doctrina apostólica eso es muy similar a lo que vemos en la hipnosis lo que se conoce como el toque de charcot donde a la persona se le pone la mano en la frente en el pecho o hay un momento donde la persona ya está tan hipnotizada que cae sola y entra en un estado de trance semi dormido y ahí ellos pues comienzan a liberar estrés reprimido comienzan a llorar comienzan a experimentar cosas de acuerdo a la hipnosis oa lo que se esté realizando en ese momento y eso es lo que vemos muchas veces en los cultos pentecostales vemos mucho toque de charcot vemos mucha hipnosis mucha sugestión mucha inducción y la gente está confundiendo eso con que dios está usando poderosamente a ese hombre que tiene mucha unción la gente piensa que porque venga uno que está tumbando mucha gente al piso es que está lleno de unción no es que está hipnotizando los a todos están sugestionando los a todos y es un tremendo hipnotizador no es que tiene el espíritu de dios no es que tiene una unción poderosa y que la gente cae rendida a sus pies no es que está haciendo una gran labor de hipnosis de su gestión de inducción está manipulando la mente las emociones de la audiencia que lo está escuchando y los está haciendo creer en cosas que no son reales así que eso es algo muy importante que ustedes tengan eso en mente y tengan cuidado tengan discernimiento a los amigos pentecostales tengan cuidado y tengan discernimiento no crean es todo lo que ven por ahí y sepan que hay mucha su gestión que hay mucha manipulación y que tienen que tener cuidado que mejor pongan su confianza en cristo y solamente en cristo como nuestro señor y salvador en el poder del espíritu santo genuino auténtico que no necesita de manipulaciones porque vemos muchas veces que los amigos y hermanos pentecostales idolatran a hombres de carne y hueso al igual que hay muchos calvinistas reformados propietarios y bautistas que tienen sus ídolos de carne y hueso como por watcher john mccarthurl así sprawl y toda esa gente que son idolatrados por los grupos calvinistas y reformados pues los pentecostales también idolatran a gente como jiji ávila jorge herrasky luigi martí eddie libera candelita brian caro y toda esa gente que son vistos como guau como semi dioses son idolatrados por esta gente y yo les digo me tenga cuidado no idolatres hombres son hombres de carne y hueso que muchas veces ustedes si usted los los endiosa ellos van a engrandecerse más y volverse más soberbios y más arrogantes y van a manipular más a las personas se tenga cuidado con eso amigo y hermano pentecostales y carismático que me ven yo no soy sensacionista por si acaso yo creo en la continuidad y la vigencia de los dones del espíritu santo yo soy continuista no soy continuista pentecostal o del corte carismático tengo una visión un poco más distinta a lo que se ve por ahí pero sí creo que dios todavía habla que es todavía sana que dios todavía puede usar personas para su propósito todavía creo que dios puede hacer que las personas hablen en lenguas en lenguas reales no en balbuceo como sí que amanda rebequena la vasalla no esas cosas no en lenguas reales el don de profecía creo que también está vigente o sea que soy con un continuista moderado un continuista no pentecostal no un continuista con discernimiento con cautela y me gustaría que los amigos y hermanos pentecostales y carismáticos sean un poco más juiciosos que sean un poco más prudentes que sean que tengan más discernimiento a la hora de hablar y de esta cuestión de las donas del espíritu santo tenga un poquito más de cuidado y nada esto es lo que quería compartir con ustedes hacía tiempo que no hablaba de estas cosas posiblemente haga una segunda parte porque creo que me quedaron cosas por ahí sueltas y como hace ya tiempo que no hablamos del tema pues tengo que refrescar un poquito la memoria para compartirlo con ustedes pero si quería compartir esto hoy próximamente vamos a hacer quizás otra parte hablando de estas cosas de lo que es la sugestión la catarsis la inducción todas esas cosas en vídeos no quiero hacer tertulias porque ya las tertulias las hicimos ya en el año pasado no quiero regresar nuevamente a la pasada temporada vamos a hacerlo brevemente como dos o tres vídeos sobre estos temas y dejarlos ahí y que cada uno lo vea lo analice lo evalúe y llegue a sus propias conclusiones ya hicimos uno del arrebatamiento pretribulacional ya hicimos uno sobre los testimonios y fenómeno ómnito esas cuestiones y vamos a seguir subiendo vídeos por ahí por abajo así que estén pendientes a eso así que una vez más brincar sacudirse correr gritar y balbucear no es una manifestación del poder de dios son simplemente erupciones emocionales son manifestaciones emocionales que son desahogos desahogos descargas de angustias reprimidas lamentablemente muchos confunden eso con un poder sobrenatural como que eso es algo que se está manifestando de otro mundo de otra realidad no cuando hay manifestaciones sobrenaturales hay manifestaciones sobrenaturales podemos ver que hay cosas que van más allá de las leyes de la física que hay cosas que van más allá de las leyes naturales ahí sí hay manifestaciones sobrenaturales cuando vemos esas cosas ahí sí hay milagro hasta ahí hay si hay señales de dios pero que una persona comienza a brincar y a sacudirse a correr y que sienta escalofríos y que sienta corrientes por el cuerpo eso no es una manifestación genuina de realmente del poder de dios muchos están confundiendo la emoción con el poder de dios están confundiendo al espíritu santo con una emoción y son dos cosas totalmente diferentes así que nada quería dejarlos con eso y yo les bendiga a todos yo les bendiga a todos si este vídeo ha sido de su agrado nos gustaría que nos regalarán un like y con compartir en este vídeo con otras personas si usted tiene alguna sugerencia algún comentario que quiera agregar lo puede dejar ahí en la caja de comentarios y nada y estaremos leyéndolo y contestándole cualquier pregunta o interrogante que tengan y aceptamos cualquier sugerencia crítica constructiva y negativa también así que nada estamos a la mejor disposición para hablar de este tipo de temas del movimiento pentecostal el año pasado nosotros tenemos en el canal tenemos un sinnúmero de vídeos y de lives que hicimos hablando de esas cosas que les recomiendo que le echen un vistazo a los que son nuevos en el canal porque sí sé que hay nuevas personas que nos están viendo en el canal y aún no conocen bien de qué trata el canal pues el año pasado estuve y hace los pasados años hemos estado dándole duro a ese tipo de temática ahora estamos en una nueva temporada enfocados en el tema ovni pero pienso que debería refrescar un poquito esas cosas en vídeos así como de 20 25 30 minutos para que la gente sepa que nosotros también hablamos de ese tipo de otro de temática nada los dejo buenas tardes dios les bendiga buenas noches ahora que va en este vídeo denle like compartan comenten nos vemos en la próxima nos vemos miércoles en la noche noche de tertulia y estén pendientes porque puede ser que más tarde en la noche suba otro videíto por ahí yo les bendiga